Repudiamos todo acto de crueldad, abuso de poder y malicia cometido en contra de Miguel Mendoza y cada una de las personas privadas de libertad por ejercer y defender la libertad de prensa en Nicaragua. Exigimos con voz alta y fuerte, libertad para Miguel Mendoza. ¡Libertad! Respeto al trabajo de los y las periodistas nicaragüenses. PECIC sigue demandando al Estado de Nicaragua el respeto a la libertad de prensa y expresión en el país. Seguimos y seguiremos ejerciendo el periodismo desde donde estemos, a pesar de las amenazas, persecución y leyes arbitrarias. El periodismo resistirá y resiste para informar. Por la libertad de prensa, libertad para Miguel Mendoza. ¡Libertad! ¡Libertad para Miguel Mora! ¡Libertad! ¡Libertad para Cristiana Chamorro! ¡Libertad! ¡Libertad para Jaime Arellano! ¡Libertad! ¡Libertad para Juan Lorenzo Holman! ¡Libertad! 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 La prensa independiente de Nicaragua exige libertad y respeto al derecho de todos los y las prensas políticas nicaragüenses. Hemos documentado sus casos y sabemos que son inocentes. La constitución política de Nicaragua respalda la posición del periodismo independiente. Pasar por encima de ese legado de nuestra Carta Magna que es un mandato es violentar todo concepto constitucional. El régimen Ortega Murillo está contra la libertad de prensa y por tanto violenta la constitución política. Si tienen algunas preguntas. ¿Se han comunicado con la familia de Miguel? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que dicen sobre todo hoy que se está realizando el juicio inconstitucional contra Miguel Mendoza? Totalmente en comunicación. Yo mismo soy familiar de Miguel Mendoza. Soy un sobrino de él. Conozco desde muy joven su legado. Conozco que es una persona honorable. Conozco que es un ejemplo a seguir para mi familia y para la gente de mi pueblo de Camuapa, en el centro del país. Conozco perfectamente el estado de ánimo que tiene mi familia. Hay mucha angustia, hay mucho dolor. La familia está desunida en este momento porque el régimen así lo ha decidido. Porque ha apartado a un padre de su familia, de su hija, de su compañera de vida. Porque ha separado a un hijo de su madre. Porque ha separado al hermano de sus hermanos. Porque ha separado a ese tío de estos sobrinos que lo extrañamos, que lo extrañamos, que lo pensamos a diario, que pensamos en Dios por él. Y porque este ha sido también un llamado de Miguel Mendoza. Quien todos los días, detrás de aquellas rejas, en la cárcel del régimen, ha pedido fortaleza espiritual. Él se fortalece todos los días y dice estar muy orgulloso por el periodismo nicaragüense. Está muy orgulloso porque hemos continuado ese legado de Pedro Joaquín Chamorro. Está muy orgulloso porque sabe que un día vamos a salir de esa dictadura. Y porque un día va a brillar para todos y todas la justicia. Christopher, ¿cuál es el delito que le imputan a Miguel Mendoza en este proceso? A Miguel Mendoza se le acusa por esta ley de soberanía. Y la ley exactamente es Menoscavo en perjuicio del país. O sea, prácticamente esto se trata de traición a la patria. Pero si traición a la patria significa decir tus puntos de vista a través de las redes sociales, es algo que no tiene sentido. Yo decía, estaba reflexionando en la mañana. Desde chiquito escuché una frase que decía, vivimos en un lugar en donde el plomo flota y el corcho se hunde. Cuando vemos este tipo de arbitrariedades en contra del periodismo independiente, tiene sentido ese tipo de frases. Y me rehúso a pensar de que eso es así. Me rehúso a pensar de que lo que hemos hecho no ha valido la pena. Todo esfuerzo de expresión por la libertad y en la denuncia contra las arbitrariedades de este régimen en contra del pueblo nicaragüense valen la pena. Y Miguel lo ha dicho desde el interior de aquella cárcel. Lo ha dicho en repetidas ocasiones cuando la familia lo ha visto en las pocas oportunidades. No me arrepiento en ningún momento de lo que he dicho y voy a seguir denunciando todas las arbitrariedades de este régimen. Cristófer, para quienes no entienden, ¿por qué esta conferencia de prensa no se puede hacer en Nicaragua y no se tiene que hacer en Costa Rica? La libertad de prensa en Nicaragua es reconocida por el régimen inconstitucional un delito. Ser periodista, llevar un gafete y un carnet que diga soy periodista independiente es prácticamente un delito en Nicaragua. La libertad de prensa en Nicaragua